Yo le quería preguntar hoy por las finanzas del Cabildo, ¿cómo lo lleva? Van bien. Porque ahí he oído esto de la SWAP, que si ha perdido no sé cuántos millones por no consultar bien, que qué hacía un Cabildo teniendo una SWAP. Más detalles de eso pueden dar el anterior presidente y el consejero anterior, que es el que... ¿Pero se ha perdido mucho dinero con esto? Yo creo que la respuesta la tiene que dar el anterior presidente y el consejero del Cabildo, que es la que tomaron la decisión, no fui yo. No, pero esto se podría decir a cabo antes. La propuso el consejero anterior, sin pasar por el Consejo de Gobierno, sin que la intervención fiscalizara esos contratos, y la firmó el anterior presidente. El que tiene que justificar y explicar, y yo puedo entenderlo, esa operación es el que la tomó, que es el consejero y el presidente. Supongo que me está usted diciendo que hable con Ricardo Melchior y con Víctor Pérez Borrego. ¿No? Me está diciendo eso. Las razones exactas por las que se suscribió, cuáles eran los motivos, las percepciones, la previsión que había, que lo expliquen las personas que lo asumieron, que fueron el consejero en su día, don Víctor Pérez Borrego, y el presidente que la firmó. No pasó por Consejo de Gobierno y la intervención no lo fiscalizó, lo cual no quiere decir que no estaba al corriente, pero no fue fiscalizada. Eso lo tienen que explicar las personas que suscribieron esa operación. Bien.